Música Llegaban roedorcitos como las ardillitas, que llegaban mariposas, que había flores, que había colores diferentes a los tradicionales de la casa, todos los días, independiente de si había lluvia, si había sol, pero era muy rico verlo ahí, era delicioso. Sí, eso es muy bonito, además porque lo que ocurre con eso es que las casas de uno, los jardines de uno, se van volviendo como refugios para las especies silvestres, sin necesidad de criar un pajarito en cautiverio, pues vas a tener la visita, el regalo de tenerlos de visita. Y eso que hablando de jardín entre comillas, porque realmente no lo grabábamos en un piso alto. No, y pues en unas plantas, en una jardinera. Y llegaban, sí, era una cosa muy bonita. O puedes ponerles el bananito, la papayita, y ellos van llegando. Compartir de lo de la casa. Exactamente, unos visitantes. Es cierto. Y entonces, pregúntame tú. Claro, vaya, Iván. ¿Cómo es eso de que uno en la casa puede tener precisamente esas plantas, flores, otros accesorios, otras formas de atraer esas mascotas libres de las que te estaba hablando? Por ejemplo, esas ardillas, mariposas, aves. ¿Cómo atraerlas? Eso también atrae un poquito algunos insectos que uno dice, uy, qué susto, la abejita, el cucarroncito, ¿cierto? Pero finalmente es naturaleza y qué rico tenerla cerca de la casa, ¿no? Sí, dijiste algo muy clave y es que qué susto que se atraigan otros insectos como la abejita, como los cucarroncitos, que son, llegamos al punto importante del asunto. Todos esos insectos son polinizadores, como los pájaros, como los culibríes, como las mariposas. Y los polinizadores son un elemento sumamente importante en la biodiversidad y en la cadena de biodiversidad y de equilibrio de los ecosistemas, porque son los que propagan las especies. Entonces, una abejita va y chupa néctar de una flor o un colibrí, ¿cierto? Y en su cuerpo se unta de polen. Va y visita otra florecita y deposita ese polen de la flor anterior en esa flor y así es que se fecunda la flor y se produce un fruto y una semilla y vuelve y se propaga esa especie de planta. Entonces, precisamente, tener plantas, jardines, que atraigan mariposas, que atraigan aves, que atraigan mascotas libres, es tan importante en las casas porque nos volvemos refugios de la vida silvestre. Nos volvemos unas estaciones itinerantes para esos animalitos que hacen parte de la ciudad y que son tan importantes en la vida de un ecosistema urbano. Qué bueno, es que es muy bonito poder tener esa presencia de esos animalitos ahí. Te lo digo porque en mi casa, cuando estaba con mi mamá, pues pasaba, era muy a menudo ver esa visita de todas esas aves, de las llamadas silgas, azulejos, incluso algunas tórtolas, barranqueros, mariposas, llegaban incluso también a donde estaba la frutica o la florecita. Y es que mi mamá, por ejemplo, en el caso de nosotros, de mi hermano y yo, nos ha inculcado ese tema de las plantas, independiente de donde estemos, ya sea en ese primer piso donde se pueda tener un jardín o en el caso en el que nosotros estábamos, que era un tercer piso, era un punto alto, pero se podía. Mi mamá siempre la escuché y la vi manipulando miamis, carboneros, besos, helechos, cuernos, pero nada que tuviera realmente flores. Y cuando empezó como con las flores, precisamente con los besos, empezamos a notar que había una presencia distinta en la casa. Además de la mascota que ya teníamos, llegaban esas mascotas libres y era muy bonito ver las aves, ver las mariposas, todos ahí. Además que, sabes que es muy interesante, ha ocurrido, pues es casi mágico, uno siembra, por ejemplo, estos tangos, que son estas pequeñitas, que son nectaríferas para mariposas, las maripositas vienen y se alimentan, uno lo siembra y puede ser horas incluso, y van llegando mariposas de la ciudad, van llegando y visitan el jardín, entonces realmente se convierte en una dinámica muy bonita. Si puedes tener plantas, es un ejercicio muy interesante. Ahora, si no se puede tener plantas, entonces uno puede ponerles frutica a los pájaros, o banano, papaya, ponerles un recipiente con agua donde puedan tomar, hay un tipo de bebederitos que ya venden, pues, y son muy básicos. Estos, por ejemplo, son los de los colibríes, que son con esos orificios pequeñitos por donde ellos meten el pico, que se debe mantener con agua azucarada. ¿Y esto es donde se pueden conseguir? Incluso uno los puede hacer también. Vamos a hacer enseguida uno. Listo. Pero los pueden conseguir, se puede conseguir en las plazas de mercados, hay incluso en mercados tradicionales que también se consiguen. Bueno. Clara, ¿qué vamos a hacer hoy? Ahorita estabas hablándome de esas nectaríferas, que son las que producen néctar. Vos conoces muy bien el tema, pero bueno, para la gente que quiere saber demáticas, precisamente, ¿qué hay que hacer, qué vamos a hacer hoy? ¿Y cuáles son como esas florecitas, esas planticas que podemos tener, ya sea en el balcón o ahí en el jardincito? Sí, de hecho, si tenemos un jardín grande, yo puedo tener plantas más grandes como estas. Tenemos un San Joaquín y esta es una lluvia de orio, es una enredadera. Estas son propias de atraer pajaritos que van precisamente a chupar el néctar, ¿cierto? Si tengo más reducido el espacio, pues yo puedo tener fácilmente una plantica de flor que atraiga mariposas en una maceta como esta, que es fácil tenerla en una barandita del balcón, pues o en uno de los muritos del balcón. Hay un tema importante con las plantas que atraen las aves o las mascotas libres, como mariposas y como pajaritos, y es que como son plantas que producen flor, necesitan sol directo, ¿cierto? Todas las plantas que producen flor necesitan sol directo. Lo mismo las plantas, los árboles que producen fruto. Esa es una asociación importante de aprender a reconocer o de interiorizar, porque yo ya sé que si voy a tener una planta de flor, me va a funcionar o me va a vivir si yo la tengo absorbiendo sol directo. ¿Has oído que mucha gente dice, no, es que yo tengo súper mala mano, es que yo mato todo? Pero lo que no sabes es que si tenía una planta de flor, la tenía que tener. Era en el balcón, en el patio, en un lugar donde le llegara buena luz. Bueno, hay que aprender. Entonces aprovechemos. Entonces acá. Estas que producen flor, al sol siempre. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bien, te propongo entonces que hagamos dos cositas para que en tu casa se convierta, tu casa se convierta un refugio de vida silvestre, ¿cierto? Entonces sembrar una planta que atraiga mariposas y hacer un bebedero casero. Muy bien. ¿Te parece? Entonces mírame, este es un jardín de mariposas, ¿cierto? Yo tengo acá plantas nectaríferas y plantas hospederas, ¿cierto? Las hospederas son plantas que las mariposas van a buscar para poner sus huevitos y la larva empieza a crecer y se va alimentando de la planta. Acá hay un ejemplo. ¿Será que Cristian viene y enfoca? Mira, mírame, mírame todas estas oruguitas. Estas son orugas de mariposa monarca, ¿cierto? Son muy lindas. Entonces ellas, acá las tenemos en este experimento, ellas se van a comer toda, toda la planta y luego... De mucho apetito, ¿no? Sí, devoran y devoran. En su estado de larva, ellas devoran y devoran la planta, se la comen y luego van a transformarse, que es un proceso muy lindo y muy pedagógico también en... Mira, acá ya la viste. Ah, por acá hay una oruguita también. En el capullo o en la crisálida, mira. Acá está la oruguita libre. Está la oruguita libre en su estado, pues el proceso de la mariposa en su estado de larva, ¿cierto? Pero va a llegar a un punto que se va a transformar en la crisálida, que es esta. Y esta es de una planta... Ah, más hermosa, pues tiene color dorado. Mira, es hermosa. Entonces esta es la oruga y la crisálida de la mariposa monarca. Mucha gente le teme a las oruguitas. No, son súper aliadas, como te digo, son aliadas porque hacen parte de la cadena de los polinizadores, son aliadas porque son guardianas de los jardines también, donde hay vida, aparte de la planta, donde hay microorganismos, donde hay otros animalitos. Desde que no estén afectando la planta, no hay por qué temerles. Y es muy chévere empezar a desmentir ese tema, que qué es su uso, sobre todo con los niños. Sí, lo ven como un gusano y ya. Exactamente. Pero realmente... La función, hay una función ahí. Entonces... ¿Qué vamos a hacer, Clara? Hay que sembrar algo... Te propongo que escojas una de estas. Todas estas tienen una función. Hospedera, por ejemplo, esta es la hospedera de la monarca, que es la misma que está ahí, que es la asclepia. Entonces esa es la que proporciona que la oruguita la consuma y luego se transforma en crisálida. O hay nectarífera, que es que las maripositas van a venir y van a depositar sus... Van a comer y luego se van a pasar a la otra. Exactamente. Yo creo que yo me dejo ir, es aquí tentar ya por los colores. Me gusta esta. Esta se llama tango y estas son las verbenas, ¿cierto? Me gusta tango, muy bonita. Transplantamos esta. Entonces esta ya se te va a volver una planta grande, que seguramente va a echar muchas más florecitas y va a traer muchas más mariposas. Tiende a crecer, no se queda así pequeña, dependiendo de la maceta. Dependiendo de la maceta. Por eso vamos a hacer el ejercicio de transplantarla, ¿cierto? Entonces mírame, mira cómo te va a crecer de bastante. La vamos a poner en esta super maceta y vamos a transplantarla. Listo. Entonces, condiciones básicas de una maceta para yo tener una planta sana. Idealmente debe tener orificios de drenaje. Si no los tiene, porque yo puedo hacer una maceta en un tarro reciclado, en un envase reciclado, ¿cierto? Si no los tiene... O sea, cualquiera sirva de maceta. Sí. Si se quiere ir a comprar lo mismo en las plazas de mercado. Sí, exactamente. Tenerla. Lo importante es que yo sepa que si no tiene orificios de drenaje, yo se los hago. Pues un taladro o un clavo caliente, bueno, ¿cierto? Sí. Sí, infinidad de herramientas y de creatividad ahí. Se los hago y mínimo debe tener una profundidad de 15 centímetros. Ah, muy bien, eso es importante. Entonces, para que la planta empiece a crecer en buenas condiciones. Exacto, que la raíz pueda expandirse y así mismo ella desarrollar su follaje. Listo. Es bueno, así tengas tus orificios de drenaje, echarle un material o agregar un material que se llama drenaje, precisamente, que puede ser corteza de árbol, carbón, triturado. Hay gente que usa en jardineras mucho más grandes, usan triturado de ladrillo, cascajo, ¿cierto? Entonces, mira, lo echamos pues todo entero. Esto, ¿qué cantidad? Una tercera parte de la base, o sea, una tercera parte de la maceta, ¿cierto? Mira. Realmente tres o cuatro centímetros, ¿cierto? Ahí está todo cascajito, ¿cierto? Ajá. Cortecita de árbol, carbón. Se puede usar una u otra, o mezclado también. Acá teníamos una mezcla de carbón y corteza. Listo. Eso sirve porque nos va a evitar que por estos orificios se nos licúe, digámoslo así, la tierra. La tierra se vaya licuando y se vaya saliendo mucha parte y muchos nutrientes. Entonces, nos evita eso y nos ayuda también a hacer una especie de reserva de agua. Listo. Bueno. Y luego la tierra. ¿Esa tierra qué características debe tener, claro? Te doy el honor de que la abiertas ahí. Ajá. Es tierra abonada, ¿cierto? Sí. La tierra abonada está compuesta por materia orgánica pura, que es tierra pura, que normalmente sale de los lumbricultivos o de los lugares donde se produce la tierra, pero uno ya la puede comprar en viveros, en plazas de mercado. Y está mezclada con material de drenaje, que es cascarilla de arroz, arena, ¿cierto? ¿Hasta ahí o más? Mezclada, hasta ahí. Muy bien. Normalmente uno lo deja hasta dejándole más o menos tres centímetros, dos o tres centímetros antes del borde. Listo. O sea que está bien. Así está perfecto. Nos queda esto, que rita viva. Listo. Y luego entonces voy a coger la plantica, el retiro está colombinita. Eso me parece más delicado. No. Hay que tener cuidado con la raíz, de pronto no cortar. A uno le explicaban cuando estaba pequeñito, no, es que si iba a sembrar, por ejemplo, mi mamá que lo hacía, habrá un hoyito lo suficientemente profundo para que la raíz quede completa. Te enseño muy bien. Sí. Te enseño muy bien. Vamos a hacer el hoyito ahí. Claro, las mamás de antes sabían mucho más. Pues ya traían ese conocimiento. Nosotros lo reactualizamos, ¿cierto? Entonces hacemos el hoyito. Sí. Igual uno va abriendo el huequito ahí. Entonces, antes de sacarla, se recomienda siempre como aplastar la macetica para uno ir más o menos que masajeando la raíz. Esta igual parece que va a salir muy fácil, se coge del cuellito, o sea, de acá del punto donde empieza la tierra, se coge y se empieza a jalar. Ah, muy bien. ¿Cierto? Ah, mire, qué bonito. Entonces, ahí está toda la raícita. Si sale con esa tierra pegada, pero yo tengo un recipiente suficientemente grande, yo no necesito retirársela, ¿cierto? Si fuera un recipiente mucho más pequeño, pero no es el caso porque lo que queremos es que crezca mucho más. Entonces, no se la retiro, sino que la pongo con toda su tierra en el huequito que dice antes y le junto la tierra que separé, se la junto, procurando, si encuentro estos terroncitos en la tierra que acabo de depositar, se los trituro y le junto la tierra hasta el mismo nivel donde ella ya la traía, ¿cierto? No la voy a subir más porque entonces empieza a ahogar la planta. Ok. Listo. Ya tiene su medida ella. Ella ya va a ir intercambiando, digamos que a través de sus raeces va a ir absorbiendo nutrientes de esta nueva tierra que ya está abonada, ¿cierto? Por eso no hay que quitarle esta, porque es una tierra que la planta se veía bien, no está contaminada, entonces está bien. Listo. Si tengo a la mano, puedo usar cobertura, si no, no, cobertura vegetal, ya quedó lista. Súper fácil. Súper fácil. Súper fácil. Es solo hacerlo. Riego. Son plantas de sol, como lo dijimos ahorita, ¿cierto? Muy bonitas. Sí, los cuidados, eso es muy importante. Son plantas de sol, entonces ya sabemos que las plantas de sol, como están expuestas a más calorcito, entonces necesitan un riesgo más continuo que si yo tengo plantas de sol. Ay, esas son hermosas. Sí, bueno, Clara, antes de que nos fuéramos como al corte, teníamos esa intención de trasplantar una nectarífera, que es una plantica que va a traer mariposas, ¿cierto? Entonces, en el caso de esta plantica, que se llama tango, pues sirve como alimento para esos animalitos, esos insectos tan bonitos. Y la trasplantamos a una macetica, con el propósito de que se vuelva más grande, que tenga más abundancia, más florecitas. Entonces, pusimos en la base de la matera una parte de cascajo y de carbón, arena, un poquito de drenaje para evitar que la tierra abonada se licúe y se pierda por ahí. Ahí sembramos nuestra plantita en un hoyito aproximadamente de 15 centímetros de profundidad, que le permita estar a la raíz libre, ¿cierto? Y que, pues obviamente nos quede al nivel donde está el tallito de la planta, sin taparlo más, ahí ya tenemos sembrada una nectarífera. Importante el tema de los cuidados, el riego. Deben estar al sol, necesitan mucho sol, así como necesitan mucho sol, pues imagino que necesitan mucha agua. ¿Cómo se hace? Exactamente. Las plantas que tenemos sembradas en maceta, que necesitan sol, entonces, obviamente las ubicamos en el lugar donde les caiga la luz solar directa y además tenemos que proporcionarles un riego mínimo día por medio, mínimo. Pero se recomienda, sobre todo en Medellín cuando aumenta la temperatura, se recomienda hacer el riego diario. Si yo tengo una planta de jardín de suelo, de pronto voy a poder dejarla cada dos o tres días, ¿cierto? O cada dos días. Pero estas que tengo en macetica, donde está muy reducido todo, debo proporcionarles el riego día por medio. Y el propósito de estas maticas de hoy, pues es el de atraer esas mascotas libres. Estábamos hablando de mariposas, estamos hablando de bichitos que muchas veces la gente se asusta, pero de verdad son muy bonitos y ayudan como a todo ese proceso natural entre las plantas, los animales, las abejitas, ¿cierto? Todo eso está bien. Pero si queremos traer otro tipo de mascotas, usted me debe una cosa. ¿Otro tipo de mascotas libres? Sí, si queremos de pronto atraer aves, ¿cierto? Aves. Como las famosas silguitas que le dicen la mamá, azulejitos, otros pajaritos, hay que hacer otra cosa. Usted me debe un bebedero para esos animalitos. Vamos a hacer un bebedero con un bebedero casero. Que se complementa de maravilla con una matica de estas, ¿no? Entonces el riego de esta, puedo hacerle un riego con una bombita como esta, o si no tengo bombita, entonces lo voy a hacer con una jarrita. Lo importante es que yo haga un riego en todo el sustrato, que quede bien impregnado, como esta maceta tiene orificios de drenaje, el exceso de agua va a salir ahí en algún momento cuando se impregne todo el sustrato y listo, día por medio que quede bien impregnada el sustrato, ¿cierto? O sea, esta quedó lista para recibir maripositas en la casa. Sí, esa quedó perfecta. Esta es para mí, Consti, me la va a llevar. Bueno, entonces ahora te propongo hacer un bebedero casero de una manera muy fácil. Es casero porque además vamos a usar uno de estos tarros reciclados, entonces lo que yo hago es hacer, puedo pintar, yo creo que yo lo tengo acá, un lapicerito, bueno no lo tengo, entonces puede ser al cálculo, lo que voy a hacer es hacer un arco, dejando esta base, voy a traer un lapicero, espera un momento hijo que es más fácil. Y vamos pensando en el bebederito que además es bueno para que esas mascoticas que están libres pues les lleguen a uno a la casa. Qué rico tener aves, pajaritos en la casa, no en una jaula, sino pues que vayan llegando por ese instinto propio de buscar alimento. Y para eso pues vamos a hacer un bebedo casero. Ya explicábamos que estos se pueden conseguir en cualquier plaza de mercado donde se les pone agüita, azúcar, muchas mamás, muchas señoras en la casa incluso ponen hasta agua de panela ahí, de la que les va quedando, entonces van dejando como ese cebito para ver esas mascotas ahí libres que son muy bonitas. Lo que más se recomienda es, pues para aves ponerle simplemente agüita que ellos se puedan venir, tomar agüita, bañarse ahí, ¿cierto? Para pajaritos. Para los colibrís, para los colibrís, mire, exacto, para los colibrís se debe agregar agua azucarada en una proporción muy parecida al néctar, que es 20% más o menos de azúcar y eso se traduce en 250 gramos de azúcar en un litro de agua, ¿cierto? Exacto, esa es una medida buena. Se recomienda preferiblemente azúcar moreno, ¿cierto? Claro, más natural. Entonces mira, exactamente, acá vamos a intentar pintar, si nos pinta, no nos pinta, pero entonces vamos a calcular un orificio que nos... Que yo sepa que por ahí, de cirujana... Sí, quirúrgico, completamente. Que yo sepa que ahí nos va a caber un pajarito. Perfecto. O sea, que si un pajarito viene y visita pueda entrar, ¿cierto? ¿Sacamos más filito? Saquemos más filito. Yo doy este. O intentemos este. Ah, bueno, si podemos cortar un poquito más. Yo creo que este está mejor. Pero mira, me quedó derechito. Sí, súper bien, quirúrgico te digo. Buena mano. Ahí va haciendo esa curvita. No se va hasta el fondo, ¿cierto? No se va. Tiene que dejar base. Exacto, porque esto es lo que va a permitir que después se... Que ahí quede pues como el depósito de agua. Listo. Bien, bien, vas bien de pulso. Voy bien de pulso. Sí. Ahí es donde es más difícil. Si te ayudo ahí, Clara. Porque es más duro. Sí, dale vos. Es como más durito. Que no nos vamos a cortar aquí. Qué pereza al aire. ¡Ay! La cuchilla. Si quiera, eso era lo que tenía que pasar. Yo creo, yo creo. Y así sube la más filosita. Ahí está. Yo voy a ir preparando el... Mira, se sigue partiendo. Se sigue partiendo. Sí, que si la producción que cambia estos bisturí. Y ya no tengo tanto pulso como vos aquí. Ah, ah. A ver, este. Este. Y... Yo voy a ir echándole... Preparando el bebedero para el colibrí. Muy bien. Ya casi, ya casi. Ya casi. Sí se puede. Sí, se puede. En la lucha con este bisturí. Hay que tener mucho cuidado en la casa con un aparato de estos que tienen mucho filo. Que no lo... Pues si lo van a hacer con los niños, mucha precaución. No, claro. Papás, mamás, bueno. Listo. Esta era la idea, ¿cierto? Esa era la idea. Esta es la idea. Entonces, a partir de un recipiente reciclado, hicimos... Hacemos un bebedero. Muy bien. Entonces, yo puedo a eso depositarle agüita. Si lo voy a hacer, pues, solo con agüita como para que sea que ellos lleguen, tomen agüita y se bañen. Sí. Entonces, mira, lo podría poner acá, así. O si tengo un arbolito, pues, si tengo un patio y un arbolito, lo puedo colgar. Ah, muy bien. Sí, queda para que... Ese es un bebedero. Exactamente. Ese sería uno. Este es uno. Ese es uno para agüita. ¿Y este sería el del colibrí? Este es el del colibrí. Entonces, hice acá la medida. 250 gramos de azúcar. Repasemos aquí este bebederito. El corte no es el más pulido, pero tiene la intención de que los animalitos, de que esas mascotas libres, pues, lleguen a la casa. Ahí está el agüita. Y perfectamente aquí es el espacio, por aquí cabe un pajarito. Ahí está. Se complementa muy bien con nuestra matica. Ahora, si quiero ponerle frutica, lo puedo poner en un platico, o ahí mismo podría poner frutica. Si no quiero líquido, entonces le pongo frutica. Venden estos, por ejemplo, también, que mira, que es un tarrito. Sí. Perdón, un tarrito que tiene un orificio por el que va saliendo, por el que puede ir saliendo. De pronto, uno les puede echar alpiste o arrocito triturado. Y ese es el del colibrí, ¿cierto? ¿Cuál es la mezcla? La mezcla es 250 gramos de azúcar en un litro de agua, ¿cierto? Dejo que se diluya, podemos coger esto para, ah, podemos coger la palita, la palita para diluirlo. Y este se llena así, normal. Se llena. Los colibríes necesitan mucha, muchos niveles de azúcar natural, pues el fructosa y tal. Muy bien. Y vamos llenando este tarrito por aquí, Clara. Lo llenamos. Para tener el bebedero de los colibríes. Uno podría incluso hacer un bebedero casero también, en un tubito de ensayo, un corchito. Sí, se llena todo. Hasta ahí está bien, para que podamos voltearlo. Luego lo tapamos. Los venden así, mira que es un ensamble de un tarrito. Y así ya es el bebedero para el colibrí. Ahí tenemos la forma de atraer mascotas libres a la casa, ¿cierto? Exactamente. Maripositas, colibrís y otro tipo de aves que se quieran bañar o simplemente tomar agüita aquí. Clara, qué rico haber aprendido todo esto de vos. Muy agradable porque de verdad le enseña a uno a querer un poquito más esa naturaleza, esa que afortunadamente en la ciudad tenemos y que la podemos disfrutar donde sea, en una casa con jardín o ya sea en un edificio que tenga un subalconcito con algunas maticas y unos bebederos. Y lo más importante, cómo participar de ser un refugio natural para aves silvestres. Listo. Clara, muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti. Esto se ve hasta rico. No, yo no creo. Gracias.